Un actor debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento, ampliar su personalidad. Nunca debe olvidar este propósito fundamental, amar el arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo. Los auténticos actores son esa raza indomable que interpreta los anhelos y fantasmas del inconsciente colectivo. Hay un gran deseo de ver la presencia humana representada. Mientras ese deseo sigue existiendo, la gente encontrará algún modo de hacer teatro. En el teatro, la responsabilidad del actor por su función y su papel dentro de la representación es mucho mayor que en el cine. Cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario. Estaba equivocado respecto al drama. Pensaba que el drama era cuando los actores lloraban, pero en realidad el drama es cuando el público llora. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Los invitamos a que sean parte de este maravilloso arte donde podrás vivir cada una de las emociones interpretando un mundo lleno de fantasías. Ven al casting de la compañía de teatro 2013. Lugar bajos del polideportivo en el aula de teatro del 28 de octubre al 1 de noviembre entre las 18 y 20 horas. No te pierdas esta oportunidad. La unión de una familia no depende del número de miembros, sino de la unión que hay en ellos. Ven y sé parte de esta gran familia.